La Plaza Josey en Buenos Aires suele ser frecuentada por estudiantes universitarios, pero estos días llegan personas en apuros económicos. Aquí la billetera de criptomonedas WorldCoin les da el equivalente a 22 dólares a quienes se den de alta. Para ello les escanea el iris, único como la huella dactilar, para identificarlos como usuarios. Es un proyecto de Tools for Humanity, empresa con sede en San Francisco y Berlín, que cofundó Sam Altman, CEO de OpenAI, la firma de ChatGPT. Hace falta la plata con los momentos que estamos pasando en el país, bueno, todo viene bien. No es mucho, pero sirve. Sobreviví al COVID, creo que esto no me va a hacer nada. José Maza cocina en un hospital. Diego Villán busca empleo y su amigo Miguel Ángel Bianchi trabaja en supermercados. Sería como un tema de plata fácil sin hacer nada malo. Estás capaz de ir entregando tus datos biométricos y todo eso, pero bueno, a veces la necesidad gana. El último tiempo se estuvo como desvirtuando toda la situación económica y demás, entonces dije, sí, ¿por qué no? Quizás tengo un poco de intriga o dudas en cuanto hacia dónde va ese tipo de datos. Franco consulta, pero finalmente desiste. Si ni el gobierno sabe por qué es, yo voy a saber menos, así que prefiero no meterme. WordCoin tiene más de 30 puntos de lectura de iris en Argentina y ya ha registrado a 360 mil personas. En otros 34 países, incluidos Noruega y Portugal, sumaron casi 3 millones. Desde Alemania, Tools for Humanity explica por qué lo hace. Como hemos visto en todo el Internet, los bots es un problema muy, muy complicado. Hoy en día las fintechs, por ejemplo, están teniendo problemas donde sus usuarios no saben si son de verdad. Experto en ciberseguridad, el secretario de la Fundación Vía Libre, que promueve derechos ciudadanos en entornos digitales, advierte sobre la lectura de datos biométricos, sobre todo entre personas pobres. ¿Qué pasa si alguien utiliza mal ese dato digital? Te incrimina en un proceso de fraude, lavado de dinero. ¿Cómo probás que no fuiste vos? Ya es bastante problema darle estos identificadores únicos a los estados. ¿Qué pasa cuando se lo damos a una empresa privada? Tools for Humanity responde que los datos biométricos se borran apenas se registran los usuarios. Los datos biométricos nunca se vuelven a usar. Simplemente creamos una criptomoneda que creemos que debe ser un derecho de la gente a reclamarla. Entonces nos emociona mucho cuando la gente en el mundo va y la recibe. La Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina analiza si WorldCoin viola la Ley de Protección de Datos Personales. Mientras se registran usuarios, algunos que carecen de teléfono y llegan acompañados por intermediarios que merodean la zona. Movidos por la necesidad económica ante una crisis que se agrava en Argentina, muchos ciudadanos se acercan a que les lean el iris, más allá de la polémica sobre el uso de sus datos biométricos.